Saludos compañeros, le habla Bernabé Soto, el diseñador instruccional del proyecto STEM2. Este es el segundo tutorial sobre el programa que estamos trabajando que se llama Flipping Book. Ya a este nivel de este taller o de estos tutoriales, ustedes deben de saber o reconocer que es Flipping Book y cómo este se puede utilizar para crear los famosos e-books. Este taller lo que va a pretender es, o este segundo tutorial, va o pretende lo siguiente. Lo que pretende es que ustedes, una vez, luego de crear el e-book, puedan insertar el mismo en su curso en Moodle o en Wordpress. Es decir, ¿cómo lo pueden hacer? Pues nosotros vamos a comprimir estos documentos para que de una manera liviana puedan entonces subirlo a las diferentes plataformas que usted utiliza para hacer su curso. Como ustedes pueden ver, ya ustedes visualizan aquí por medio de este tutorial lo que es la herramienta de Flipping Book. Ya a este nivel, ya ustedes han creado su Flipping Book, su e-book, en cualquier plataforma que le permita publicar luego o transferir su documento a un PDF o a Word. Pueden utilizar el de su predilección. Sí les puedo recomendar uno que se conoce Canva, que es una herramienta web 2.0 que le permite la creación de este tipo de documentos más llamativos y con elementos de arte gráfico de alto nivel. Pero bueno, imaginemos ya que usted tiene su PDF y lo subió a la plataforma e-book, perdón, Flipping Book. El resto lo que va a hacer es grabar el mismo y lo hace o publicarlo por medio de este enlace que ustedes ven aquí, que es Publish, y les va a permitir publicarlos a través de la web en public.com, que ya esto es una plataforma web de la misma herramienta, tu FTP Server, tu HTML, o Offline Publication. Yo recomiendo que utilicen tu HTML. ¿Por qué? Porque se los voy a explicar más hacia adelante. Pero aquí lo que vamos a hacer o esto nos permite es coger todo este documento y convertirlo en lo que se conoce como un zip para luego entonces transferirlo o insertarlo en nuestra plataforma Moodle o en Wordpress. En este caso vamos a ver un ejemplo de lo que es Moodle. Como ustedes ven, esto es el menú de Flipping Book que ya lo hemos discutido. Podemos insertar video y podemos insertar link. El estudiante lo va a ver totalmente diferente a como se ve aquí, pero vamos a seguir hacia la otra parte. Estamos ahora en Moodle y estamos tomando de ejemplo un curso que se está rediseñando en estos momentos en el proyecto STEM. Se llama Estructural Gebraica de la profesora María Mayra Alonso. Mayra y yo hemos estado colaborando para este taller y decidimos hacer este video para que ustedes puedan entender cómo se procede a la hora de subir un archivo HTML de esta magnitud como es lo del Flipping Book. Recuerden que para subir a Moodle cualquier tipo de documento o editarlo, tienen que activar la edición. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a activar la edición. Automáticamente Moodle cambia y nos va a permitir entonces hacer ediciones de las que nosotros deseamos en este curso. Si observamos aquí, vemos o podemos observar o podemos notar que todo lo que hemos publicado lo podemos editar, lo podemos cerrar, etc. Pero en este caso, para subir el ebook de Flipping Book, necesitamos añadir una actividad o un recurso que está en esta parte de acá. Una vez nosotros le damos ese enlace que dice añadir una actividad o un recurso, se van a abrir esta pestaña donde dice añadir una actividad o un recurso. Lo que hemos intentado y lo que nos ha funcionado hasta ahora es que este tipo de archivo lo vamos a subir como nos da la opción de recursos en Moodle y lo vamos a subir como ya le comenté en archivo. Vamos a ir a esta parte, entonces le damos a agregar y automáticamente, como saben y es de reconocimiento de ustedes, deben añadirle siempre un nombre. Le vamos a añadir una P en este caso, como de prueba 2 y aquí ejemplo en la descripción. Recuerden que esto es hipotético. Luego, vamos a ir al área de contenido y vamos a agregar entonces, vamos a arrastrar y soltar un archivo para añadirlo. En este caso, yo les recomiendo que vayan y se dirijan a sus documentos porque observen lo siguiente. Flipping Book Publisher automáticamente le crea a usted un file donde todos sus trabajos van a ser reconocidos y van a ser publicados aquí. No importa, siempre va a estar guardado ahí el documento, no se va a perder. Lo que yo hago, voy a Flipping Book Publisher. Esta es la dirección. Voy a publicación. Voy a grupos. ¿Y qué sucede? Aquí hay un, como se llama, una regla del juego. Imaginemos que este no existe, ya aquí el documento HTML está comprimido. Se llama HTML. La primera opción que nos da antes de esta, es esta que está aquí arribita, HTML solo. File Folder. Para comprimirlo o convertirlo en un zip y de esta forma Moodle me lo reconozca, yo le voy a dar un right click, lo selecciono, le doy right click y automáticamente le den Send to Compressive Folder. Una vez yo hago esto, automáticamente me lo convierte a este formato. Y qué es lo que yo voy a hacer, arrastrarlo para acá, para el curso. Voy a cerrar aquí. Entonces luego tengo que esperar a que suba para luego buscar el archivo que yo quiero, seleccionarlo para que entonces el ebook, el estudiante, lo pueda visualizar. Una vez suba ya el documento, y aquí lo tenemos, lo vamos a seleccionar y vamos a descomprimir. Para que el mismo me lo divida en las partes en que se encuentra el documento. Vamos a seleccionar ahora el file que me dice HTML para ver qué sucede. Una vez yo le doy ese enlace donde dice File, me va a abrir dos documentos que están dentro de ese folder o file. El que yo voy a seleccionar es el que dice index.html1 o HTML, quiero decir. Y lo voy a configurar al archivo principal. Ya yo estoy seleccionando ahí el documento, el específico, el que tiene el documento HTML, que es el que el estudiante es el que va a poder observar. ¿Ok? Le damos guardar, pero antes verificamos. Tiene nombre, hipotético, tiene una descripción. La descripción siempre debe de tener estos dos elementos. Si no, Moodle no los va a salvar al trabajo. Verificamos que todo esté bien. Está seleccionado. Guardamos los cambios. Y vamos a observar entonces en el curso, el documento que nosotros hemos creado. Observen uno aquí. Si nosotros vamos a este enlace, observen lo que sucede. Automáticamente nos va a salir nuestro ebook. Va a tardar un poquito, porque es normal. Recuerde que debe de tener su computadora o debe de recomendarle a sus estudiantes que tengan instalado Flash, para que puedan tener acceso al mismo, porque este documento se trabaja de esta forma o de esta manera. Si observamos, aquí está subiendo nuestro flipping book. Y es donde el estudiante va a poder entonces interactuar con el mismo. Como ven, aquí ya lo tenemos. Aquí tienen su famoso ebook. Aquí el estudiante lo puede ver, puede interactuar con él. Le puede dar share, lo puede compartir, lo puede descargar, lo puede imprimir, lo puede agrandar. Si usted le ha añadido algún tipo de sonido, lo puede escuchar. Lo puede agrandar. Lo puede pasar por esta parte de aquí. Lo puede agrandar si lo desea. Puede ver los videos que usted insertó, los enlaces web, y etc. Fíjense que esto es una manera distinta de presentarle el contenido de un curso a los estudiantes. Y no tan solo eso, yo voy un poco más allá. Yo entiendo que si nosotros creamos nuestros propios libros con nuestros estudiantes, sería fantástico como estrategia pedagógica, ¿verdad? Involucrar a los estudiantes a crear el contenido de un libro de un curso sería genial y fenomenal. Porque qué mejor que con sus investigaciones y el conocimiento actualizado, que gracias a las redes hoy en día podemos obtener. Esto nos permite a nosotros actualizar constantemente nuestros contenidos. Espero que este tutorial les sirva de mucho y que sobre todo utilicen esta plataforma y esta herramienta. Recuerden que tenemos dos software disponibles. Uno se encuentra en el pequeño laboratorio que tenemos en el House of Science para la facultad o pueden ir a STEMMEN, a las facilidades de STEMMEN, y allí tenemos una computadora preparada con este software para que usted se la pueda llevar y trabajarla entonces a su comodidad. No me queda de otra de que darle las gracias por sacar de su tiempo y ver este tutorial. Les exhorto a que utilicen la herramienta que es bien interesante y que si quieren ver estos tutoriales pueden ir al canal de nosotros de YouTube, STEMMEN Media en YouTube o a nuestro portal de STEMMEN que se llama STEMMEN.sagrado.edu y ahí podrán conseguir estos tutoriales. Espero que les sirva de mucho y para mí ha sido un honor haber presentado este tutorial para ustedes. Que les sirva de mucho.